Lozano, Zavala, pierde Zavala ante la presencia de Prost, se la lleva sin embargo el recién ingresado, va Fernández Cambia por el costado izquierdo, recibe Álvarez que le puede pegar, tiró, el arquero rebote, está el primero gol Gol Fernández Gol Aquí es Leandro González, casaca número 11 después del fierrazo de Federico Álvarez, fue el arquero sobre su palo izquierdo, dio un rebote un tanto extenso y apareció el buitre de Pigüé, alma de goleador, para gritar Leandro González Exactamente en 17 minutos de la etapa complementaria, Climes abre el marcador, estallido social, aquí en el bajo